con esto pero que va llegando a la gente sí con el asalto salvaje que encima nos va a dar de rex y del funk y raptor de rex y de vuelta y de funk y raptor ojo ojo que conlleva 9 sacamos lindas cositas y a ver nos va a dejar usar a rex y que rex y va a destrozar ya les aviso alguno de estos capas que lo podemos mejorando pero tenemos unos bichos para hacerlo el panda el panda lo que usaba el panda boludo el panda es rey grosso tengo alguno que podamos haga daño en el intercambio poner habría que haber alguno que cuando entre contraataque bueno este lo voy a llevar uno que a la entrada pegue este mira bueno vamos a llevar esto vamos a empezar así hola mortelo hola jared a ver acá empezamos con rex y ¿no? vamos ahí ah chicos falta el último esfuerzo falta el último esfuerzo y llegamos y llegamos a los primeros 10.000 suscriptores del canal o sea a la a la quinta cifra sería a la primera quinta cifra del canal quinta cifra sería ¿no? ¿está bien? vamos a tener 5 cifras falta un 70 y piquito mi tira creo que pega más que todo queda tira que va a llegar tu tira más que 20 y tira pegada tan loco ahora después como pepe a saber como te cachete un rato no en serio no en serio muchísimas gracias a todos lo que si ahora voy a cambiar capaz en los en los en los en los en los en los videos y demás es que no sé si voy a poner eso viste que yo a atrás de todos pongo directos uuuh mira uuuh que piula el último short que acabo de subir lo subí hace no sé 30 minutos o menos y ya tiene casi 200 visitas vamos no papá son de estos de roblox y demás así que muchas gracias vamos mira vamos 9.924 faltan 76 para los 10.000 chicos así que muchísimas gracias loco me van a hacer grabar porque yo tengo ya el video ya les comenté la otra vuelta que voy a grabar para los 10.000 o sea el especial capaz que va a ser un especial en varias partes o sea capaz que va a ser un especial apurado que voy a hacer lo que dije el otro día que es armar con mi hijo que igual va a ser en un video lo haría en directo pero como es la última prefiero hacerlo fuera de directo si para estar tranquilo para ponerle no pelearlos en el directo padre hijo y vamos a armar lo que es el transforme en este giga el transforme de este gigante uso por una parte donde está miren vamos a armar ven esto de acá son 8 cajas si y armando las 8 cajas armas al samurái este gigante si no 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 hace falta que se creen multi cuentas chicos no no hace falta no hace falta vamos a llegar vamos a llegar falta poquito si quieren invitar inviten a sus amigos y demás me sirven más que inviten a sus amigos que se hagan multi cuentas no pasa nada a ver vamos vuelta rex y vamos vamos con este y este que también se puede curar vamos vamos no pero la verdad muchísimas gracias porque estamos en los 10.000 loco estoy re contento estoy re contento de como está yendo el canal a lo que le decía es que capaz que lo que vaya a cambiar es que salga vieron que al final de hoy yo pongo directos en tal tal porque no estoy viendo mucho cambio de que en los directos venga mucha gente porque al luce en el final entonces lo voy a quitar para que para que haya más retención porque capaz que eso distrae molesta y por eso lo voy a cambiar hola jesús a ver grito ojo en plenidad y tracción instantánea me mete daño reducido a ver con que ahora se llama más rápido me vale eh me vale me vale porque soy intercambio golpe de alivir y creo que dentro se lleva golpe también por eso y creo que dicen al principio que estoy re contento y les agradezco muchísimo el apoyo que le están dando al canal como andas tanto a canal de youtube como a a twitch yo para mi al final no se que hacerles les explico desde ya no se que hacer capaz que únicamente después haga únicamente en youtube porque el 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 máster pone Wanda, ¿por qué Wanda? ah, guarda será, ¿no? ¿quién? yo no dije nada ya viene a meter por cierto, me recomiendo que crees a la constructora a ver, yo chicos, yo juego en forma coleccionista así que yo voy a estar desbloqueando todo si puedo, todo lo que pueda desbloquear lo voy a desbloquear yo yo igual juego de manera gratis gratuita, así que no es que me vaya a gastar dinero por desbloquear a uno o al otro no, no quiero apreciar yo no dije nada a ver, vamos con el Rexy hasta el momento Rexy está cargando el Alberto Saurio ojo ojo con el Alberto el Alberto Saurio el Alberto Saurio y coca sí que no antes era me de tomar mucha coca ahora tomamos ahora tomamos compramos una gaseosa una gaseosa que es es una como se llama un agua con gas pero es más saludable ojo que me sacaron vida Rexy me dice cagada no? hice cagada me parece no? me sacaron 1700 de vida Rexy hice cagada me parece deje el Benficry deje el Benficry lo es ahí que se va a tener mas inner me ha pudritu yo le sabe guarden la coca vino de chiamate ¿cómo que no? ¡sí, mirad! ¡ale! no, pero igual a ver, mucho lo voy a sacar ahora mato esto y ya empiezo a curarme ¿quienes vos? bueno, me curé poco ¡ojo! me curé poco ¡me curé poco! ¡ojo! ¿habemos sacrificado de una? me parece ya está tocada, podríamos ir con Rex y me te grito, ¿no? ya está ¡todo oscuro! ¿me acuerdas el otro directo que dijiste? ¿que dije ese miembro de calle? ¿o le conto el chiste más? ¿a qué me dicen? ¿a la señora Mato no? no, con la señora Mato no se metan que la señora Mato tiene el poder de controlar los directos ¡no! vas a ser... jajaja mira, 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 la señora Mato se pone vas a ser bañado pero bañado de bañar, no de bañado de bañado jajajaja la señora Mato te va a bañar, ¿no? a... a... a bañar ¿Sabes cuál será el micrófono que le suena catarrizar? No ¿Cuál va a ser? Ahora, bañado ¿Qué cosa, sordado oscuro? A las dos idiomas, chido ¿Cómo a las dos idiomas? Dígate ¿No será? Hablas dos idiomas Pusiste X y E a los dos idiomas No entiendo nada, hermano Esperen, esperen Pasamos a la isla Y ahora vamos a hacer ¿Cómo andas, Dino Gaming? No, son las 4 de la mañana ¿Cómo? Hablas, por eso, hablas Sí, hablo castellano y a ver A inglés Traducir bien Traducir bien Pero después para hablar, cuesta Hola, Santi ¿Cómo andas? Eh, me refiero a vos ¿Cuál será tu híbrido que te vayas a catarrizar? A ver, ¿puedo catalizar? Lo de catalizar, yo sé que ya O pay to win O pay to win O sea, que es para allá Cuando estás Groso, groso Diría, ¿no? Los catalizadores y demás Hola, Nicolás, te desnada ¿Cómo más? A ver Ya teníamos que cambiar un poquito De empezar con el Rexy, ¿no? Habla, habla mi idioma de noche también Dice, se llama Este, esta Te está yendo Dijo, ¿qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Che, les mime, ¿no? ¡Vamos, venga, chicos! No vemos que se olviden de los pibes ¡Vamos, pues! ¡Chao! ¡Mestre, ¿cuánto te falta para mi edad? Ya estoy en mi edad de edad ¡Papá! No me falta nada Ya estoy A ver, espera Espera que estoy pensando No me arrepiento de suscribirme De aquí para adelante muchas gracias cerdado oscuro gracias chicos estoy re contento de ver que está yendo fenomenal aunque parezca ponerle que en los directos no tenemos una re cantidad de gente yo creo que tenga uno, dos, tres ya con alguien con quien hablar o que vea que les gusta ya está porque el canal está yendo de maravilla bien ahí Nico ¡Eeeh! A ver Bueno, el tema Me graban con el grito ¿Por qué? Porque quiero estar gusteo en velocidad para el próximo meterle el mordisco a ver si podemos curar algo hoy fui hoy desperdiciando nada en un vino que en vez de su vida de cera, ¿cuál? ¿qué te pasó? sí, sí, claro, no importa la cantidad sino que conforma esa cantidad no, a ver, pasa que para mí es una locura ponerle yo hace ya no voy a decir un año pero yo, a ver, estamos ya a mitad de año ¿ponerle un año y medio? ¿ustedes piensan esto nada más? yo hace un año y medio tenía creo que tenía 800, 700, 500 suscriptores y ahora estamos a 70 de los 10.000, es una locura es una locura y yo hace 7 años que tengo el canal y he subido contenido en distintas etapas, en distintas épocas y además sí, 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 rex y la tengo chotada máximo también, avisarles, ya que veo que hay más gentecita, va, no hay más gentecita sino que hay más gente además de los de siempre, ¿sí? ahora para los 10.000 vamos a armar este o sea, lo voy a armar fuera de directo ¿sí? con... con Lautarito Nox, con mi nene pero lo voy a armar fuera de directo y subiré el video todo cortado para... a ver si todavía no agarramos los pelos o algo con Lautarito o nos cagamos a piña o algo para que no salga en el directo la pelea padre e hijo es un... a ver, ustedes les mostré una cajita son 8 cajas ¿sí? que arman un robot gigante a ver, mi rexi es tanque, chicos mi rexi yo lo armé tipo tanque a mí me sirve, va a ver, a ver, mi canal tiene 7 años pero no... nunca... no di con la tecla, o sea, no aprendí a llevar el canal, o sea, no aprendí a hacer que crezca hasta hace un año y medio hasta hace un año y medio, iba a regular, subía cada tanto algo no... no destacaban un tema, o sea, no... no estaba encima, o sea, como... tenía, no sé, ponerle que tenía 300 visitas, yo decía, fue a re poco, 300 visitas y hoy en día me doy cuenta que no, que eran un montón, pero nunca los floté después, después, con... hace un año y pico me puse a full con los vídeos aguantale un cachito que se desconectó al internet, este mierda dale, que te pasa y 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 tanto en velocidad y 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 e mira qué diferencia el último ayer que subí tiene 300 solicita y el anterior que también está bueno el último que sumirá hoy estaba contigo porque uno de los que subí hace un rato llegó a 200 visitas el que decía ese se quedan 8 visitas y el que le siga ese 300 o sea porque ese es muy relativo no sé a veces la persona recientemente tenemos 7 en youtube que otra que me desconectó totalmente la ayuda a nadie de la internet ahora me marca que no sé si fueron todos de tweets y se fueron todos de youtube no entiendo nada la verdad la verdad para morir si volvió aparte de todo el de internet la gente no sabe si volviste o no no sé para eso no lo de la internet parece que en cualquier momento no voy a tener que cambiar porque trae problema nada más igual también por ahí están hablando de hoy cuenta como que hay series de youtube en twitch están hablando también que no lo de la televisión a ver a ver que esto es más rápido meteoría letal el ataque de rompecudas igual ya estoy muerto por el sangro de muertes y si así hacer y ya está lo a ver ahí se me pone el chat quien sigue ahí porque me sigue marcando que queda uno en un lado el otro el otro no tengo modestar es más me voy a cambiar a modestar me voy a cambiar a modestar tengo telecentro que encima ahora está carísimo ojo me comió el golpe y ahora grito vamos a ir vamos no seguramente lo que haga es volver a modestar ya tuvimos problemas una vez con ellos pero bueno movistar es lo más económico dentro de todo lo que mejor anda en argentina master escape de la torna yo no me quejo de mi país yo soy de argentina yo no me quejo de mi país y mira que acá son todos recontra quejoso de todo y yo no me quejo la verdad yo no me quejo lo que sí a ver no me quejo o sea tengo para comer me doy mi gustito creo que relativamente mal no vivimos puedo estar acá también tengo entender por el que me gustaría a mí es aunque sea que te den la posibilidad de comprarte una casa aunque te endeudes toda la vida en comparte una casa pues alquilo ponele yo tengo que pagar alquilería y ahí es donde a mí donde yo más pierdo en el alquiler porque es plata tirada pero adentro de todo dentro de todo el laburando no a ver ya le espera cómo va a mejorar la economía argentina sólo porque ganemos un mundial no no eso no mejora así mejora así cambio el gobierno sí sí mejor algo en el gobierno o lo que sea o quienes mandan o quienes dan las pautas hemos contratado estoy en un laburo que dentro de todo va con la inflación o sea cuanto aumenta la comida aumenta un poco el sueldo en el laburo y demás pero siempre estoy ahí no pero no 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 puede ser así no 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 tendría razón de ser que por un mundial mejore la economía si mejora las ganas de la gente el humor y demás pero por un mundial que yo estoy contento de ver pero quiere decir que no va a mejorar por eso no va a mejorar por eso va a mejorar porque lo lleven mejor porque hagan mejores decisiones porque a ver se habla mucho de que acá lo que donde más se gasta es en lo en lo que algunos se llevan si alguno se hace el movimiento y te cobran todo un impuesto y ahí donde nos vemos soldados oscuros pues saluditos y acá vamos estamos en 7 a ver te voy a volver con mi alberto vamos bien pero bueno entre todos yo creo que por ejemplo ahora de vuelta volvimos más o menos a la misma cantidad de gente que teníamos antes pero cada vez es lo que te cuesta que te tira el directo la interna de volvido yo acá veo ponerle viste acá yo veo la gráfica y demás y si me tiró el directo en un tiempo es que me está cambiando el mes y dice una pp a él vamos a empezar con el lobo para ver con que empiece de más y muere el lobo igual no hace mucha... con el tora con el tora empieza oh, ciertamente tienes gozo, crítico en ciudad de lote a ver, seguramente me voy a intentar aturdir, ¿no? no, no he aturdido, mirad que raro, ¿no? si le pegamos... si, tenemos más perdida que él, vamos a ver, dice Adrián que no entiende por qué sube la velocidad a los feroces eh... yo la verdad, a ver yo a la que tengo máximo gusteo es a Rexy y yo no tengo ni idea que se le sube y que no directamente, ni bien fui juntando gusteo, se lo fui metiendo para chetar a la Rexy, nada más o sea, apá que no está bien mi Rexy como es tanto, ¿no? eh... pero primero eh... ahora subí, supuestamente va el... capaz que es el ataque rápido, ¿no? vamos entonces a con la postura de Siga bueno respuesta, ¿Alberto Espino o Alberto Sevilla? a ver, espérate ah, no, acá ah, no... ah ah, no, acá ah, no, acá Ahí está, ahí dice la encuesta ¿Qué para mí es Alberto Ocea? Para mí A mi gusto A mi gusto total Alberto Ocea A mi gusto me vale Alberto Ocea A ver, ¿qué dicen por ahí? Yo le doy a los tanques y Ferencia los hago con 120 de gocea Y a veces me sube de gocea Bueno, va a estar, ¿cómo estás? ¿Cómo es León? Mi amigo siempre me sube mucho de la gocea Bueno, sí puede ser Está bien Es que cuanto más vida más voy a aguantar Así que también aparte a veces quedas con un poquitito de vida Y eso te recontra salva Ojo, pasamos el 7 No, tengo más de poner El atropo le gana a Rexy de calle El atropoditis A ver, yo había dicho que iba a ser un video ¿Te escuchas saturado? Yo había dicho que iba a ser un video Sí Tengo que cambiar los micros Después Próximo Próximo cambio del canal Próxima inversión Más adelante Sí, que todavía ni siquiera está monetizado el canal de YouTube Aunque falta poco Va, yo digo falta poco Falta Falta capaz un mes Dos meses Depende Depende cuántos sean los videos Depende 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 Después de que hacer videos Yo iba a hacer videos De 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 que Quien le gana Quien Quien lo usa Contra quien Ahora voy a empezar a A usar alguno de los más bajitos ¿No? Por cierto ¿Qué pasa con el cerro de Pixelmon? Se dejó de pagar Porque A ver Yo Con la economía de un país Yo no puedo mantenerlo ¿Sí? Con la economía de un país Yo no lo puedo mantener Lo mantenía Mi compañero O sea El otro owner Y La verdad La gente Perde el interés O sea La gente ya no jugaba Ya El cerro de la tirada No había nadie Que compre cosas Como También para mantener el cerro Por así decirlo El señor Costaba Todos los meses 880 dólares 80 dólares Y capaz que mi compañero Entraba al server 40, 50 Mi compañero Te voy a poner 30 todos los meses Bueno Ya llega a un punto En que no puede No puede Seguir Uy boludo Aguantame por favor Bien No puede seguir Sosteniendo ese Gasto ¿Viste? Entonces dijimos No, mirá La gente no está dando Mucho interés No está entrando De nada Ya está Hasta acá llegó No hay otra A ver La trocoditis Vamos con el panda Ojo Intergambio No está ¿Viste? No está si a ver nada aparte también el tema es que 11 uno va uno para crecer tiene que ir a donde la gente lo siga donde la gente la apoya lo que la gente le guste entonces por ejemplo yo empecé con esto de jugador sin saber si la gente le va a gustar que yo lo comente que yo lo puede más de más provee con otros juegos también y que hice me quedé con el que más le gustaba la gente y a ese le metí el enfoque no le metí más bola que nada y ahora convertir el canal más quedando porque me encanta convertir así que a mí me encanta la grasa de encima o sea que entre todos ustedes haciendo que me gusta lo disfruto la paso bien a ver podríamos cambiar pero bueno no viene pixel arc si lo podríamos jugar y si lo tengo y si estuve pensando en jugarlo pasa que necesito gente que juegue conmigo porque ese es bastante tiene bastantes cositas se fue en el siguiente y podríamos hacer algo no sé si no sé si ahora o no todos a ustedes los demás ya basta de crear los víctimas no tengo un cerrado si en algún momento mira yo te voy a decir en algún momento el canal empieza a estar dinero no porque dolen sino porque vean los vídeos y demás si el canal deja de dinero y poder me pueda dar el gusto de pagar un servidor poner así de pixel arc ponerle yo lo haría no tengo problema porque no es que yo estoy buscando monetizar para ganar plata yo busco monetizar para invertir ese dinero en poder hacer más vídeos como generan el micro mejorar este mejorar el otro para eso porque yo dentro de todo gracias a todo un laburo tengo la ciudad más talento y el laburo ahora voy a jugar a mis calles bueno 269 de vida pero es lo bueno que se quedó la de vida ahora tiene más rápido pero la tronco o rex y que le podemos usar boludo para porque la tronco tiene vale 127 contra 116 si salgo que es otra cosa no para listo ya está ya está no pasa nada no pasa nada tenemos al novita tenemos luego luego este es el directo número 50 del canal de ciudad sin ver al aire vamos a ver con un salgo que sale un mensaje de destino con los veros estira con los estira con los estira con los divinos ahí está perfecto un salgo que sale bueno y ahora el tema es bien 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 vamos primero ya se me fue daño de gradual por suerte y ahora con esto y ahora con esto PIMA TROCODITI chau no sé si ya existía un 0 de Minecraft pero con el modo que me hace uno ya iba no es para ti imaginar a ver igual te digo yo últimamente estoy en full Roblox chicos ¿por qué? porque dentro de todo en Roblox puedes hacerlo la verdad está muy guapo en Roblox está muy guapo los juegos tiene variaciones dentro de todo me está gustando mucho lo que es Roblox y aparte puedes jugar con la gente con tus amigos sin tener que pagar nada lo único que te jode un poco es el tema de que a veces te salte el copio y todas esas cosas por la música los efectos de esas cosas pero lo único lo único así que tiene que puede decir fuá que malo pero a ver por ejemplo hoy estamos haciendo ayuda sin ver a live esto es para que entiendan como es diferente todos los días que más por eso también me digo capaz que me paso directamente a youtube tengo que darle otra vez nada de momento voy a hacer si no voy a hacer las dos cosas así el que quiera me den un lado me den un lado el que no quiera me den un otro si no hay problema pero fíjate la diferencia que hoy estamos a ver son 7 en Twitch 12 en Youtube 13 en Youtube que son 2 días bueno hay días a desenrolar que últimamente estamos haciendo a cada rato arriba de 13 entonces funciona funciona esta guapo aponte me cago risa ¿cuál es el primer libro de la Biblia? no se la Torá no se te tira uno la Biblia te tiré la Torá porque me suena algo no se me suena algo viste 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 cual te suena el nombre en la cabeza que decir se da algo de eso hoy hoy saben lo que estoy mirando voy por la temporada 5 por el final creo estoy mirando estoy mirando yo soy muy falático de The Walking Dead estoy mirando Fear The Walking Dead que nunca la vi Genesis ah bueno eh era otra cosa pero es que me la mande le matarió a un golpe le matará un golpe le matará un golpe le matará un golpe o que no se me cubre a la mejor edad a ver el tema es que tiene contraatacos a ver me voy a matando a dos vamos con rexie ojo de la venida ojo de 59 venganza ataca a rexie contento, contento contento porque hoy les decía a los chicos el canal está yendo una es una barbaridad lo bien que está yendo estoy re contento la verdad que se las agradece un montón a todos, yo sé que todos son los granitos de arena esto es el conjunto de todo pegarle una opinión que distracción no se hace delante instantánea te voy a pegar un grito que te va a mandar a china mirá ojo tenés algo más por ahí delante que yo no 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 me di y viene el tora nos queda el tora ee peganme, quente de matarlo no, 85 de vida Ojo, hasta donde llegamos Ves que cuando está el Rexy, cuando puedo usar el Rexy, boludo Llegamos hasta el 9, ¿no? Vamos, llegamos al 10 ¿Qué hay en el 10? Oponente de Jefe Carlos, ¿tenemos 4? Bueno Bueno Tenemos 4 Que sea lo que Dios quiera, tenemos 4 Tenemos 4 chicos Contra el Carlos Ojo, el Carlos tiene contra el ataque, ¿no? Uhhh El Carlos tiene contra, ¿no? Mi dinosaurio favorito es el... Mafalda dice Mi dinosaurio favorito es el Toro de Rosado Morten Rex Y el L... El Lico... El Lico Pics Ay, boludo, me pareció ver algo... Amo con los juegos perdidos, ando mal, ¿eh? Vamos a ver como los dos 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 mucho ahora cuando ojo 38 no es mucho ojo lo monté la tarde ojo 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 y se voló que es esto de puta como en la cabeza pegamos al salón de furia muta 2 pegamos al salón de furia muta 2 pegamos al salón de furia muta 2 muestre los dos el aliconex tranquilos que el aliconex va a ser lo suyo tranquilos por eso se sentí de vida la concha es terrible dale que me grabó mira me voy a grabar le pimba dale a mí y se morí por la calle por la calle a ver a ver cuánto me queda ya igual no creo no creo aguantemos acá le plantó cara a la viejola le plantó cara dice que te pasa ¿soas loco? yo soy mal loco le dice ojo eh ojo le pinta a cera boludo No te puedo creer que se esta aguantando el loco este Si no hubiera usado la furia de muerta bolos Nos va a morir con el final de la mano Esta bien, esta bien, no pasa nada Lo esta haciendo bien El perrete lo esta haciendo bien 5 mil y pulga Vale, esta bien, no me quejo Esta bien, no me quejo Llegamos al piso 10 Que ultimamente estamos llegando al 10 Pero saben porque, porque tenemos a rex Últimamente Últimamente nos permite usar a rex Y es por eso Nadie se cura No, la verdad que el perrete lo hizo bien La cague yo con la furia de muerta Si no hacía la furia de muerta Capaz que No se si la ganamos Pero La cague Hasta la próxima No se vean 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 Si no te vean Ganamos al piso 9 No se vean Gracias por si me sufra